Nueva actualización sobre la plataforma de Chains Universe Es una plataforma donde podemos ganar dinero de una manera muy sencilla Y te lo explico a continuación Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal Ya que estamos subiendo contenido interesante sobre cómo ganar dinero Así que bueno, vamos con la intro y comenzamos La plataforma del día de hoy se llama Chains Universe Bueno, ya la he compartido anteriormente Bueno, es un jueguito de carro donde tenemos que seleccionar par o impar Bueno, se ha mantenido bastante en el tiempo, amigos Y está funcionando actualmente Está pagando y todo lo demás Pero ha implementado un nuevo método que son las cajas gratis Así que bueno, vamos a abrirlas acá Y bueno, las cajas te van a dar una rentabilidad cada 30 días Cada 7 días, cada 3 días Entonces bueno, nosotros vamos a comprar una cajita acá En vivo, o sea, vamos a invertir acá para comprar una cajita De 50 vamos a comprar Y bueno, ya le grabaré si es rentable o no Vamos a probar si es rentable invertir acá 50 TRX Y cuánto dinero ganamos a los 3 días Bueno, aquí tengo actualmente mi mana, 67 TRX Acá me encuentro en Binance Voy a depositar 50 TRX Así que bueno, vamos a irnos acá a mi wallet O sea, vamos a ir a la wallet de Universe Le damos acá en Copy Copiamos el link Y acá vamos a ir directamente hacia Binance Le damos acá Le damos en Binance, la red de Tron Todo bien, todo correcto Y vamos a depositar un total de 50 Van a llegar a 49 Todo bien, todo correcto Le damos a retirar Unos minutos más tarde ya se ha completado la transacción Bueno, lo pueden ver acá He retirado He retirado esta cantidad de TRX 49 TRX Y ahora vamos a esperar unos segundos a que nos llegue a nuestro balance Hasta que nos llegue a sacar nuestro balance Que normalmente tarda unos minutos Así que bueno, vamos a esperar a que llegue Y continuamos con el vídeo ¿Visto amigos? 3 minutos más tarde Ya me llegó a mi balance Que tengo 65 TRX ahora Y bueno, vamos a comprar nuestra cajita Para ver qué tal Le vamos a dar acá Open boxes Y bueno, vamos a seleccionar nuestra caja Vamos a comprar esta que está acá Y bueno, como les mencioné Vamos a ver cuántos rendimientos nos genera De acá que nos vamos a generar 1.2% Acabo de 3 días Así que bueno, vamos a invertir 50 TRX Seleccionamos TRX Y compramos nuestra cajita Como pueden ver acá Tenemos nuestra caja Y nos ha quedado 15.30 TRX En nuestro balance Como pueden ver acá Nos ha quedado 15.30 Entonces vamos a esperar unos días A ver cuánto tiempo O sea, cuánto dinero nos va a generar O sea, cuánto rendimiento Como en ver Ya yo había comprado una cajita anteriormente Y bueno, vamos a Vamos a esperar En esa actividad Creo que me va a llegar 51 TRX Así Eso depende también De lo que nosotros vayamos a invertir O sea, si invertimos 1000 2000 TRX Obviamente vamos a ganar más Pero aquí ustedes seleccionan los días En este caso Yo he seleccionado Mis tres días Así que bueno Solamente voy a esperar Que finalicen los tres días Y que se me agregue Mi balance Como pueden ver acá Tengo 15.30 En mi balance Y simplemente Queda esperar Así que bueno amigos Yo voy a dejar Esta primera parte Hasta acá De este video Y bueno Continuamos Cuando ya me Haya acreditado Mi saldo A mi balance Bueno chicos Ya pasaron los tres días Estamos acá En la actualización De la plataforma De Change Universe Bueno, vamos a ver Cuánto dinerito Nos generó Nuestras cajitas Como pueden ver acá Tenemos 67 TRX Y bueno Si nos vamos acá A A A la parte de mis cajas Que es De abajo Vemos Lo que es El Acá En esta parte Tenemos la cantidad De TRX Que invertimos Invertimos en cuenta Y bueno Al cabo de tres días Nos llegó 51.8 Amigos Eso también También varía Dependiendo De Si lo hacemos Con USDT También es la misma Cuestión Pero También podemos Usarlo A 7 días O a 30 días 7 días 1.6 Y listo Vamos a sacar Dinero semanal O si lo quieren Sacar mensual También Ya eso varía Dependiendo De lo que ustedes quieran También Como ya les mencioné Pueden sacar Cajitas De USDT O sea En USDT Van a sacar La misma cantidad Pero En dólares ¿Me entiendes? Tenemos 100 dólares Vamos a ganar El 1.8% Al cabo de 30 días El 7.7 días Vamos a ganar 1.6 Y a 3 días 1.5 Amigos Eso va a variar Dependiendo De la cantidad Que nosotros Invertamos Bueno Siempre se gana Un poquito más En 3 días Con la inversión En USDT Y bueno Para retirar Ya ustedes lo vieron En la parte anterior Ahora mismo Vamos a hacer Un retiro Amigos Para comprobar Que la plataforma Está pagando Actualmente O sea que la plataforma Sigue pagando Totalmente Fácil Así que bueno Vamos a irnos acá Parte de Wallet Y nos vamos a retirar Vamos a retirar Vamos a retirar La red de Tron TRC20 Vamos a retirar Unos Bueno Vamos a poner acá Unos 20 TRX Vamos a colocar acá Mi Wallet Le damos acá La Wallet Y simplemente Le damos a Withdraw Le damos a La contraseña de pago Le damos a Retirada Le damos a aceptar Y le damos ok Como pueden ver Ahí se solicitó La retirada Y bueno Si no vamos a close Le damos acá A balance Nos quedan 47 TRX Amigos Que posteriormente Vamos a comprar Otra cajita Mientras llega Nuestro pago O sea que lo compramos Acá vamos a comprar Otra cajita De 47 TRX Y bueno Vamos a comprar Ahora Acá como va a ver Tenemos nuestro balance En cero nuevamente Y listo Ahora vamos a Esperar que me llegue Mi pago Vamos a Ya 10 de septiembre Entonces vamos a esperar Que nos llegue Nuestro pago Y continuamos Con el video Bueno amigos Volviendo acá Con el video No pasaron Ni dos minutos Y ya mi pago Me llegó 200 TRX Directamente A mi cuenta De Binance Vamos a recargar Acá para que Ustedes vean Que no estoy Buscando nada Como van a ver Ahí tenemos Lo que son Mis 20 TRX Que acabamos Retirar de la Plataforma De Change Universe Amigos Así que bueno Al día de hoy Sigue pagando Correctamente 10 de septiembre Y eso queda De su parte Si quieren invertir O no Acá Como ya le había mencionado Anteriormente Estas son unas cajitas gratis Que podemos O sea Las podemos ir reclamando Cada hora Amigos Cada cierto tiempo Podemos reclamar Una cajita gratis Eso también Si no quieres invertir Comienza con tu cajita gratis Luego vas reinvirtiendo Acá Bueno Ya eso queda De tu parte Y bueno amigos Eso sería todo Por la plataforma De Change Universe Te doy Estás pagando Las vamos a seguir Utilizando acá en el canal Y suscríbete Para que no te pierdas Nuestros videos Que estarán activos Sobre plataformas Para ganar dinero De ahora en adelante Vamos a subir Bastantes videos Sobre estas plataformas Bueno Recuerden también Que eso no es Un consuelo de inversión Tampoco es asesoría Financiera amigos No estoy diciendo Que vayan Y corran Y invierten En este tipo de plataformas Ya que son muy Volátiles Pero a veces Es bueno Sacarle una rentabilidad Bastante Rápido Que eso es lo que queremos A través de plataformas Que están recién saliendo Para sacarle un provecho Y bueno Ir creciendo Que es lo que se quiere Y bueno Hay que decir Amigos Es pie acá De su canal Luis Rivero Y nos vemos Si no Hasta un próximo video Chau 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 Chau